Esta noche tenemos nueva información sobre la muerte del activista transgénero Cecilia Gentili, fallecida en febrero. Dos sujetos fueron acusados de provocar su deceso al venderle heroína contaminada con fentanilo. Michael Quillan, de 44 años, y Antonio Venti, de 52, fueron imputados en la Corte Federal de Brooklyn. Según las autoridades, textos y datos extraídos del propio celular de la inmigrante argentina muestran que Venti vendió la droga y Quillan la entregó. En el apartamento de este último, la policía reportó además el hallazgo de cientos de bolsitas de fentanilo y un arma de fuego.